Desde el Colegio de Médicos del Estado de Mérida, algunos especialistas ofrecieron una charla sobre el hemopop o comúnmente llamada como la viruela del mono. Esto con la intención de ampliar el conocimiento sobre esta enfermedad ya que está afectando varias regiones del planeta. Es una información que le va a permitir no solamente al personal de salud, sino que vino mucha gente y pudimos tener un heterogéneo grupo de personas que nos escucharon y darle la información porque en el desconocimiento entra el miedo de decirles cómo se previene, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas que tienen esos pacientes porque de esa manera y al conocer lo que tenemos entre manos podemos tratar de prevenir en el caso de que apareciera un paciente con esa sintomatología aquí en Venezuela. De acuerdo a las palabras del doctor Cordero, los síntomas de esta enfermedad pueden ser bastante variados pero tienen que tener muy en cuenta algunos de ellos. Cualquier enfermedad viral puede cruzar con fiebre, con dolor de cabeza, con ganglios palpables. Hay síntomas un poquito más fuertes que son las úlceras en la piel, que llevan a necrosis, que pueden provocar también queratitis, que es una afectación a nivel ocular que puede limitar la visión o encefalitis, que son inflamaciones a nivel cerebral, pero que la mayoría de los casos son autolimitados y no requieren tratamiento específico. Desde el estado de Merea les informó Claudia García para Promar Televisión.